La Mesa de Justicia de Desarrollo Urbano de San Pedro, que creó el alcalde panista Hugo Ruiz, está a la deriva. Los empresarios inmobiliarios registrados en esta polémica mesa de negociación analizan retirarse por la inconformidad que provocó la definición de los montos que tendrán que pagar para resacir el daño social. Este fin de semana la administración de Hugo Ruiz filtró los dictámenes que elaboraron los integrantes de la Mesa de Justicia de Desarrollo Urbano. Los desarrolladores no han sido notificados oficialmente por parte del municipio de San Pedro. Los desarrollos que fueron sancionados son Gaya, El Alear, Torre de Licón, Misa, Colegio Alfonsino, Plaza Gómez Morín, Plaza Hudson, Crepúsculo y Lucerna. Estos proyectos se registraron en la Mesa de Justicia en Desarrollo Urbano, que se creó para regularizar las violaciones cometidas por desarrolladores a los planes municipales. Los inmobiliarios acusan al municipio de San Pedro de infringir el propio reglamento de zonificación con la imposición de estas multas que no están fundamentadas en ninguna legislación. Por falta de permiso de construcción y por avance de obras establece una multa equivalente a 7.000 cuotas de salarios mínimos, es decir, 400.000 pesos. Además, el municipio puede aplicar una sanción adicional de hasta por 200.000 pesos por cambios de alineamientos de desarrollo urbano sin autorización. La Torre Gaya, que se construye en Valle Oriente, tendrá que desembolsar 32 millones de pesos para regularizar su situación, un monto que está muy por encima de lo que esperaba pagar esta empresa. Los propietarios de El Aliar, junto con los de Torre de Licón, también hasta anoche analizaban la estrategia jurídica para combatir la sanción impuesta por el municipio de San Pedro.